Hubo una decisión política que fue recuperar los fondos que estaban antes administrados por las AFJP. Hoy la administra el sistema de seguridad social en manos del Estado. ¿Qué permitió eso? Permitió que efectivamente el Estado se ahorre 1.200 millones de dólares en comisiones que antes iban a los bancos y hoy va a la gente. A través de este recurso estratégico lo que se hace es lograr el financiamiento y el acceso al crédito hipotecario para la construcción de viviendas. ¿Y qué efecto tiene esto? Muy simple. Todos los insumos que forman parte de la construcción de viviendas son de origen nacional. Entonces trabaja desde el que provee el ladrillo hasta el cemento, la chapa, la ventana, etc. Eso tiene un efecto multiplicador porque tiene una concepción federal. Pero a su vez tenemos una particularidad. No solamente trabajan todos los argentinos porque esto genera trabajo argentino y cuando genera trabajo argentino en blanco hay más aportes y contribuciones. 1.150.000 viviendas se van a concluir a soluciones habitacionales entre el 2003 hasta el 2015. Procrear nos ha dado muchas satisfacciones, no solo a nosotros como dirigentes políticos, sino fundamentalmente a miles y miles de familias en la Argentina. La presidenta de la Nación, nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner entendió que la Argentina tenía que rescatar la mejor tradición, la mejor manera de expresar nuestro crecimiento de todos estos años que es la posibilidad de que las familias argentinas tengan el sueño de la casa propia. Hay un millón de familias que tienen la expectativa de tener su vivienda en la Argentina. De ese millón de familias hay más de 150.000 que ya tienen su vivienda en marcha. Más de 72.000 que han terminado su vivienda. Y hay un dato interesante que habla un poco de la Argentina de estos tiempos. De las 72.000 viviendas que ya están pagando su cuota porque efectivamente han terminado su casa, hay solo 31 morosos. ¿Esto qué significa? Que las familias argentinas cuando tienen su casa, cuando tienen una cuota y un crédito acorde, cuando pueden pagar y tienen trabajo, cumplen como corresponde y hacen honor al compromiso que asumieron de tener un crédito hipotecario. Con lo cual habla muy bien del conjunto de las familias argentinas. La presidenta de la Nación fue muy clara con nosotros el 10 de diciembre del 2015. Yo quiero entregar la vivienda número 200.000 y nosotros, nuestro equipo, está dejando el alma para justamente llegar a las 200.000 viviendas el 10 de diciembre del 2015. Porque es un objetivo, porque es un mandato y porque mientras algunos cuentan los días que faltan, nosotros contamos todos los días las viviendas que nos faltan para llegar a las 200.000 viviendas para hacer realidad sueños y sueños para miles y miles de argentinos. ¡Gracias!